Música Nos encontramos en la ciudad de Monterrey y vamos a conversar con el señor Porfirio Sosa él es el dueño del museo Carapan donde hay unas artesanías preciosas la mayoría de las cosas elaboradas a mano y provenientes desde diferentes puntos de México buenos días Hola que tal, buenos días, mucho gusto como bien acabas de mencionar mi nombre es Porfirio Sosa yo soy el dueño de esta galería Carapan se inicia en el año de 1950 y fue fundada por el señor Humberto Garza y su socio Guillermo Torres ellos fueron impulsados a fundar esta galería por un secretario de educación pública que los apoyó para integrarse a las comunidades indígenas de México ahí se enamoran del arte popular cuando llegan a vivir a Monterrey ellos fundan esta galería yo en el año de 1983 fui invitado a adquirir la galería yo trabajaba como ingeniero en la Ciudad de México la verdad es un trabajo apasionante básicamente lo que hacemos es viajamos por todo el país visitamos a los principales artesanos la gente más talentosa muchos de ellos han recibido premios nacionales por su trabajo entonces vamos seleccionando en diferentes pueblos las piezas tenemos que hacer los recorridos propiamente en automóvil porque no hay otra forma de llegar a algunos sitios y sobre todo para transportar las piezas esas piezas que están al final que son muy coloridas que es una mezcla no sé cómo se le llama ese tipo de arte pero crees lo que más me llamó la atención cuando vine a la tienda esa es una de las piezas más tradicionales y más importantes del arte popular de México se llama árbol de la vida el árbol de la vida es un sincretismo porque tiene orígenes prehispánicos en la cultura maya y tiene influencia religiosa española es una pieza muy tradicional del arte popular de México ¿Quiénes han pasado por esta tienda? Han venido gente como, bueno, mexicanos como Juan Gabriel, Manzanero españoles como los hombres G Joaquín Sabina, José Luis Perales ha estado Bill Clinton en dos ocasiones ha venido Louis Vuitton ha estado Marcel Marceau de Francia varios presidentes de distintos países pintores, escultores, artistas de diferentes disciplinas han estado famosos poetas y escritores también o sea, es una gama muy amplia de gente que ha venido a hombres de negocios como Rockefeller o sea, gente de todas las disciplinas y de todas las nacionalidades Muchísimas gracias No, por nada, al contrario, a ustedes es un placer Ya amigos, ya se escucharon estamos en Carapan aquí en Monterrey, México el corazón de la cultura el corazón de la artesanía desde Carapan en Monterrey, México para la República Dominicana Rachid de Núñez Rosanna Jiménez José Luis Peña Seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!